No tengo miedo. La verdad, jamás he visto a un humano de cerca. ¡Quiero verte! ¡No! ¡Ellos quieren matarme! Además, son aterradores. Eso fue muy grosero de tu parte. No lo escuches, Baltazar. Tienes un encanto clásico. No es correcto hurtar, pero no matamos a nadie por ello. ¡Ahora sal! ¿Qué esperas? ¡Sal de ese lugar! ¿Ya terminaste de crecer? No. Al parecer, solo es un niño. Y tú solo una niña. Creo. ¿Quién eres? Yo me llamo Estefan. ¿Y tú? Soy Maléfica. Sí, es verdad. Tienes que devolverla. ¿Devolver qué? De saber que la desecharías, la habría conservado. Yo no la deseché. La regresé a casa. Y voy a hacer lo mismo contigo. ¿Sabes qué? Un día ahí voy a vivir. En el castillo. ¿Dónde vives ahora? En un establo. Así que tus padres son granjeros. Murieron los dos. Los míos igual. Te veré otro día aquí. En realidad no está bien que regreses. No es seguro Estefan. Y si tomara la decisión de volver, ¿te puedo ver aquí? Sí, tal vez. ¿Qué pasa? Tu anillo. El hierro quema a las hadas. Lo lamento. Me gustan tus alas. Maléfica pensó en cómo Estefan, quien tenía tan poco en este mundo, había arrojado su anillo para que sus manos pudieran tocarse de nuevo. Y eso la conmovió. Así el joven ladrón que solo había deseado robar una joya... ¡Maléfica! ...robó algo mucho más valioso. ¡Maléfica! ¡Maléfica! Después de tantos días, miren quién ha vuelto. Decidí correr el riesgo. ¿Y? ¿Cómo te diviertes aquí? ¡Ah! 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 Estefan y Maléfica se hicieron los más inusuales amigos. Y por un tiempo, fue como si, al menos en ellos, el viejo odio entre hombres y hadas hubiera sido olvidado. Como suele suceder, su amistad poco a poco se convirtió en algo más. Cuando Maléfica cumplió 16 años, Estefan le dio un regalo. Le dijo que era un beso de amor verdadero. Pero al final no fue así. Con el primer lugar, 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 el primer lugar. El primer lugar, 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 el primer lugar. El primer lugar, 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 el primer lugar. Con el